Bueno, una victoria que con un resultado por ahí un poco más dramático de lo que parecía en el tercer cuarto, ¿no? Sí, la verdad que fue un resultado muy cerrado, por lo que nos venimos esperando en todo el partido, todo el partido por 15 puntos arriba, terminamos sufriendo el final, pero por suerte nos pudimos traer la victoria. Queda con la victoria acá en casa, qué importante. Y ha sido varios partidos que venimos dando más o menos, jugando mal, digo, y ahora pudimos levantar, por suerte, yo creo que lo cerramos mal, pero hicimos un buen partido. Para lo que es el ánimo, ¿vale un poco más haberlo ganado con este dramatismo? Y sí, la verdad que siempre es importante ganar, sea como sea. La verdad que siempre ayuda a una victoria, para cualquier cosa, en todas las categorías y en nuestra categoría principalmente. Ahora ya pensar en lo que sigue, el equipo todavía está bien posicionado. Sí, sí, la verdad que hay que pensar en la próxima fecha de Atena, hay que pensar en eso, y preparar partido a partido para poder saberlo bien en el año y poder tratar de meter las cuatro categorías en el Final Four. Mentalizarse para bajar un grande. Claro, sí, la verdad que viene una semana dura, lo importante es por lo menos no perder, en general salir dos y tratar de ganar la primera, como digo, que es importante para todas las categorías. Muchas gracias. Nada, nada.